La lengua tiene forma de cono, presenta un cuerpo, una forma de bilingüal, una raíz y un hueso llamado ioides. Está compuesta principalmente por músculos y está cubierta con una membrana mucosa de pequeños nódulos. La lengua es un hidrostato muscular, un órgano móvil que desempeña importantes funciones como la hidratación de boca y alimentos mediante la salivación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. El uso incorrecto de la lengua se puede convertir en una trampa mortal. Si la lengua no se controla parecería convertirse en un animal salvaje que nadie puede dominar y que estaría llena de veneno mortal. La Biblia nos muestra que la palabra tiene poder en todo nuestro ser y si queremos tener una larga vida y disfrutarla, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Si afirmas ser religioso, si te crees muy santo, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también, en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. También dicen la Biblia, en Proverbios 21-23. El que vigila su boca y su lengua se libra de muchos problemas. Proverbios 11-12. El imprudente habla mal de su amigo, y el prudente guarda silencio. También dicen la Biblia, Proverbios 12-18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 21-6. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Primera de Pedro 3-10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Como dice uno de los proverbios, de la abundancia del corazón, habla la boca, para que veas la grandeza de Dios. En la Biblia dice, Juan 3-16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, maten a vida eterna.